Hola, buenas noches. Gracias por estar acá. Estamos empezando un poquito tarde, pero tenemos tiempo para que nos compartas el capítulo de papel. Bienvenidos. Déjenme presentarles a Santiago Astrovic Echeverry, es traductor de profesión y editor de oficio y escritor de cuentos, cuando las mareas y los astros así lo dispone. Nació en la ciudad de La Plata, Argentina, pero actualmente radica en México, donde viaja incansablemente en busca de algo que ni él sabe qué es. Hace dos años que solo lee literatura mexicana. Coedita la revista literaria Gámito de Papel, su proyecto de vida más concreto. Yo les dejo con Santiago Astrovic Echeverry. Bienvenido. Gracias. 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 Hola, hola Hola, hola, hola Muchísimas gracias Pati por la presentación Lo más interesante es que lo que dice, recién le decía a Jorge que estoy viajando y estoy viendo y me iba una vez contando el camino y me iba encontrando gente como como toda la que está aquí a la cual le agradezco muchísimo a ver que se estaba en este video tan complicada Bueno, para no sacarle mucho tiempo lo que quiero hacer hoy es brevemente contarles un poquito qué gatito de papel, rápidamente para después pasar a leerles algunos textos de nuestro número 15 es el número que publicamos hace muy poquito tiempo y que venimos a presentar el año pasado tuvimos la suerte de presentar nuestro número 14 aquí mismo con la presencia de mi amigo Carlos Vicente Castro también y bueno, este año tenemos la chance de presentar nuestro número 15 que quedó bien bonito el arte de etapa lo hizo el hombre grena Venga Gambito de Papel es una revista de literatura que nació en la ciudad de La Plata Argentina hace 8 años es un proyecto de gente que se puntaba a jugar al ajedrez y a leer literatura a discutir un día dijeron ¿por qué no hacemos una revista? ellos estaban influenciados por muchos escritores y escritoras argentinas que tenían su revista de literatura ¿por qué hacían una revista de literatura esta gente? ¿y por qué mis colegas decidieron fundar una revista de literatura? pues porque no es lo mismo publicar un poemario un libro de cuentos una novena que una revista de literatura si uno quiere publicar un poemario lo escribe se lo manda el editor el editor a los uno le dirá este verso no me gusta pero se publica lo mismo sucede con un libro de cuentos lo mismo sucede con una novena ahora, ¿qué pasa con una revista de literatura? bueno, en nuestro último número hay textos de más de 10 personas y hay ilustraciones de más de otras 6 o 7 entonces las revistas literarias han funcionado a lo largo de la historia de la literatura argentina y mexicana como núcleos de contacto de escritores y escritoras entonces en su momento Arriola y Rulfo se juntaban y discutían textos y publicaban sus primeros textos a revistas literarias y otro rol fundamental de la revista literaria en nuestra gran América Latina es la de incorporar las traducciones entonces las revistas literarias lo que hacían y lo que nosotros también hacemos es traer textos extranjeros a nuestra lengua ¿por qué? porque son culturas que de otra manera no llegarían por ejemplo nosotros tenemos traducidos textos del japonés del chino del alemán del francés hay una traducción de una pintura de un texto bueno hay muchas muchas traducciones y es algo que es súper importante para nuestra revista ¿por qué hacemos una revista de papel impresa? porque sentimos que es absolutamente diferente leer en una pantalla que leer en papel creo que todos estamos de acuerdo en esto ahora el tema es que no hay revista de papel impresa más allá de que todos estemos de acuerdo ¿por qué? porque es un un trabajo interesante para decirlo de una manera bien educada es muy complejo es costoso pero nosotros seguimos invirtiendo con esto y juntamente de ahí viene nuestro nombre gambito de papel ¿alguien sabe qué es un gambito? ¿no? el gambito es una jugada de ajedrez en la cual uno sacrifica una pieza generalmente un peón en pos de una libertad creativa entonces nuestra metáfora es que nosotros sacrificamos nuestro tiempo nuestro esfuerzo nuestro dinero etcétera porque creemos que estamos haciendo algo que vale más la pena que eso entonces esa es la razón por la cual nuestra revista se llama no sé si alcanzan a ver algunas se cayeron pero siguen ahí algunas en pie justo hasta por acá traje algunos números como les dije este es el número 15 es el último que publicamos el 14 es el que está en blanco y negro lo sacamos a doble tapa una blanca y una negra el 13 la temática es la traducción tenemos el número temático exclusivamente de la traducción el 12 lo hicimos de música y creatividad el 11 de la prosa el 10 de poesía e inspiración y también traje para que si quieren ver el número 9 y el número 8 en todos estos números con la gran mayoría de ellos hay cuentos ensayos poemas fragmentos de novela traducción tenemos varios generos literarios pero siempre dentro de un libro también hay entrevistas escritores y escritoras hay un poquito de todo el libro bien quería contarles también antes de pasar a la lectura que es la parte que más me gusta comentarles brevemente que nuestra revista se está por convertir en una editorial dentro de muy poco tiempo si tenemos suerte en las primeras meses de la new green vamos a publicar nuestro primer libro que va a ser una traducción de la metamorfosis de Kafka al español helioplatense o sea al español que se habla en el libro helioplatense nosotros a esto lo llamamos una traducción domesticante ¿por qué? porque lo que hacemos es que Kafka vaya al río platense que le hable de tú a tú a la persona del río de la plata entonces una traducción que jamás se hizo súper extraña bien rara la hizo Daniel Schechter que es el otro director de la revista directamente del alemán al español de la plata y en ese mismo libro lo vamos a publicar doble ¿por qué? porque del otro lado vamos a publicar otra traducción de la metamorfosis pero extranjerizante ¿y qué quiere decir esto? que los lectores del río de la plata se van a acercar a Kafka entonces la traducción intenta hablar en español lo más parecido al alemán de Kafka que se puede otra traducción súper particular que creemos que no existe entonces este va a ser el primer libro de nuestro editor el segundo va a ser una colección una antología de poemas de Ramponi que es Jorge Ramponi es un poeta de Mendoza Argentina no muy conocido nosotros lo conocimos y sentimos que su obra merece más difusión así que vamos a hacer una antología de sus poemas y además vamos a hacer una traducción de un poeta belga que se llama Jacques Mann de él vamos a traducir sus poemas del francés al español y también vamos a publicar una antología ya tenemos los derechos de esas dos traducciones que les conté así que estamos trabajando en eso bien vamos a empezar con las lecturas de este número 15 yo lo único que les quería decir antes de pasar a las lecturas es que nuestros números son bastante particulares porque cada uno es una aventura distinta algunos son temáticos otros no algunos lo decidimos hacer con los poetas y narradores que conocemos otros decidimos por ejemplo en el 11 lo que hicimos fue abrir un concurso pusimos la temática de la prosa y la abrimos para cualquier persona que quiera acercar un texto sobre la prosa increíblemente el ganador de nuestro concurso de prosa fue un poema increíblemente si tenemos tiempo después se lo leen me encanta bien vamos a empezar con las lecturas del número 15 les voy a leer solamente algunos poemas como para que tengan un breve acercamiento al nombre si les interesa las cosas que puedan leer el primer poema que les voy a leer es de Andrea Maroni que es una poeta argentina y lo interesante de esta poesía es que en un punto nos pusimos a pensar por qué hay tanta poesía tan mala en Instagram y dijimos de alguna forma tiene que haber alguna buena poesía en Instagram las redes sociales tienen que servir también para difundir buena poesía tiene que haber alguna y si la encontramos nos parecía importante que haya este contrapeso y en nuestra revista publicamos dos autoras que las conocimos por medio de redes sociales particularmente Instagram les voy a presentar una de ellas se llama Andrea Maroni y les voy a leer un poema el poema no tiene título es de noche en la costa los lunares del cielo el silencio carrulla el bramido de la marea se amolda mi cuerpo con cavidad e infinito movimiento dos máximas que las olas enseñan con la elegancia de una reina inmortal o apenas mortal nobleza obliga a prestar atención al ritmo de la música al ritmo del trazo de esa marca dibujándose en el mentón de tu rostro monárquico soñé con todos los sabores de la infancia pude paladearlos mientras mordía el gusto de la sal que arrastra el viento ese fue el primer poema de Andrea Maroni ella es de Mendoza el segundo poema que le voy a leer es de Fernando Randuy que es otro poeta argentino él nos acercó a un poemario completo y nosotros de ese poemario elegimos tres poemas yo le voy a compartir uno después el poemas se llama Pila con retazos de gasa blanca el vapor anuda la noche sobre el océano arriada por la nada va la nave muerta tamalote de piedra con cuerpos fundidos a su cuerpo enzucariada superficie de carne seca y volcán donde ya no hay voluntades ni esperanzas el musgo eso fue Vida de Fernando Randuy otro poeta argentino el siguiente poema que les quiero compartir es de Gabriela Clara Primietario y se llama Fruta Marga a Gabriela también le publicamos tres poemas lo que hacemos es intentar publicar no solo un poema de un autor sino tres cuatro cinco para que se pueda conocer la voz del autor para dar un pantallazo general y lo que intentamos hacer también es publicar poemas inéditos en nuestra revista el poema de Gabriela Clara Piñataro que les voy a leer se llama Fruta Marga con qué voracidad plegar el río en la manga con qué fe extender el brazo abandonarlo todo guardar la voz guardar la voz en el rocío para que cante antes de la luz que se derrama una piedad verde fresca en el corazón de la manzana un peligro maravilloso la semilla oscura en la lengua de un iguano morador invisible de tu casa invisible como la voz el rocío la luz invisible el río que te quiebra los brazos de tanto tenerlos en alto vos sabés que nada vendrá del cielo y este cansancio esta sangre arbolada toda rama en los dedos es la prueba esta sangre rocío canta y lleva tu nombre eso fue Fruta amarga de Gravelia Pilara Pinataro ahora les voy a leer traté de elegir poemas distintos entre sí para que tengan un pantallazo general de nuestra selección ahora les voy a leer un poema de J.L. Andrade que a mí me gusta bastante y después de este poema les voy a preguntar a ver si encontraron alguna conexión entre los textos que fui leyendo a ver este poema es de J.L. Andrade que también es de Argentina él estuvo a cargo de Buenos Aires Poetry que es una editorial muy importante de Argentina vengan este poema tampoco tiene nombre la vida te atropella vida se quiebra con tus patas vuelan tus patas quebradas mosca insombre hace polvo de tu piedra polvo de tus huesos dos veces polvo tu corazón dos veces rosa el sacro hueso de la alegría dos veces nada la vida se gasta en tu rueda abrida gira en redonda recomienza que atroz maravilla el alimento cuando es cierre pez ave la agarra incrustándose en el muslo su filosa petencia el revuelo de pronto hecho de carne y paz la calma hita en picos y colmillos quien se vio en el ojo la imagen de si mismo quien se vio a si mismo en el ojo del tiempo quien se vio ojo en el tiempo quien se vio arrancado en el ojo del tiempo por eso te persigues vidrio cuervo de tu sombra sombra donde se sombra huella en el polvo como estás en ese hombre que come uvas en la playa pujas con el hambre para decirle mantén la llama que me apago pujas aplastando entre tu paladar y la lengua el grano haciéndolo correr por la salina enorme de tu ser por la blanca y extensa salina de tu hueso huyes de los huesos que se vuelven polvo otra vez polvo no del carozo putrefacto porque el gusano también es tu ansia de los huesos que se amontonen de donde estás expulsada vida ah como te puja la muerte para que nazcas dos veces bicefa la criatura vida das dos veces tu polvo dos veces tu quejido de amor vuelto herido dos alas que se repudian en una misma materia oh se atropellan tus patas en el tiempo tu garganta llena de piedras atoran con su canto de ruido con mi boca en medio hambre crece la estupesión de muerte la vida dos veces polvo se agita dos veces muerte más de ser vida dos manos cerradas y abiertas por donde crecen las flautas y la vida dije la música y el eco dije el coro de sí mismo que se encierra el coro de sí mismo que se expate ese fue el primer poema de J. de Andrade que publicamos en nuestro número y ahora les quiero preguntar a ver si encontraron alguna temática relacionando los poemas alguien puede encontrar de hilo conductor quien se atreve gracias nuestro último número no es temático o por lo menos no lo indica explícitamente pero si lo miramos un poquito más de cerca yo creo que empieza a tener una temática y la temática justamente es el agua el agua atraviesa todo nuestro número y es algo que nos pareció muy emocionante porque no apareció de manera buscada sino que apareció como el espíritu del tiempo si se quiere entonces nos pareció algo muy bonito el siguiente poema que los voy a leer de hecho sigue teniendo sobre el agua y se llama Estado Intermitente sobre este poema les quiero contar que los tres editores de la revista estudiamos traductorado de inglés nos conocimos en la universidad y en nuestra universidad nos hicieron escribir un montón entonces lo que hicimos fue volver a nuestra universidad y hacer un concurso de escritura en nuestra universidad y en este número 15 publicamos los poemas ganadores de ese concurso les voy a leer uno la autora ganadora se llama Evelyn Natalí Llanes y nos mandó un terceto de poemas que se llaman Tres áreas de encierro un bueno relacionado con el encerrón de Argentina que fue bastante más largo que el mexicano que aquí también lo vivieron pero allí fue bastante más largo de esto tengo que decir y el poema que les quiero leer se llama Estado Intermitente es la sucesión de sombras o el avance de la luz hacia ningún lugar un estado intermitente un montón de huellas dactilares que nunca se borraron de la ventana que maximizan y deforman cualquier figura en el afuera es aparentemente definitiva miro unas manos que podrían estar afuera llevando mi cuerpo lo mismo que atravesar la ventana y seguir a los conejos con relojes no precaución es fijar puntos absurdos en Google Maps rutas posibles calificadas por usuarios random poner un disco de Neil Young para calcular el tiempo y las distancias a pie en vehículo particular y en transporte público sacar el disco en la mitad del tercer tema por intolerancia fumar de inapetente de incompetente soplar cenizas de insuficiencia repasar cosas ridículamente sobrevaloradas por la sociedad morir inconcluso eso fue Estado Intermitente de Edwin Natalí Llanes y los últimos dos poemas del número 15 que les quiero leer son los que a mí más me gustan la verdad el primero se llama Todavía hace leco en mi memoria y es de María Belén Vázquez es otra poeta argentina también muy joven ella y también la encontramos por medio de las redes sociales con un poema muy interesante que había de tiempo que no se los voy a leer pero que está incluido en nuestra revista por si les intriga el poema que les voy a leer ahora se llama Todavía hacen eco en mi memoria las voces saltarinas de los ríos que soñé en la infancia los ríos dicen palabras como cántaro y ave como ágape y lapislázuli y repiten en tercala ágape, ave, lapislázuli cántaro, cántaro ave, ágape ave, cántaro, ágape ave, 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 lapislázuli las voces de los ríos que soñé en la infancia nunca callaban no permitían que escuchase del silencio obeso que había en la casa ave, ave, ave todavía hacen eco en mi memoria las voces de los ríos que soñé en la infancia no permiten que escuchen el sonido hueco y crudo de mi soledad ágape, cántaro, lapislázuli ave, el sueño solo queda el sueño la migraña puras larvas movedizas curiosas por entrar en todo aquello que tenga agujeros o hacer agujeros en todo aquello que no tenga cántaro del sueño solo quedan larvas revolviéndose detrás de las paredes de esta casa siempre en penumbras en la que pujan las voces saltarinas de los ríos que soñé en la infancia para hacer frente a tantos reyes para aplacar toda esta actitud ágape 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 eso fue todavía se neco en mi memoria de María Belén Vázquez y el último número que les voy a leer es el texto que le da tapa a nuestra revista y se llama ¿cómo hacer un arroyo? este texto lo escribió Alejandro Croto es un escritor muy conocido en Argentina y también dirige una revista literaria y estamos en contacto con él de manera frecuente hace un tiempo es una persona muy influyente en Argentina y nos honra tener el placer de publicarlo este es el último poema que les voy a leer de este número en particular les repito se llama ¿cómo hacer un arroyo? es imposible y fácil lo primero es que te cruce un río verdadero lo segundo es que deje la pendiente traer cavando el agua transparente y hacerla entrar en la cañada vieja que baja entre las piedras y se aleja pasando las acacias y después al cauce principal vuelve otra vez para empezar intercutir temprano las cañas y rezarle a la Virgen las arañas atentas en sus telas de rocío espera y de fondo suena el río y después acabar algo de fuego en esto de ir abriendo el paso ciego en notar como siempre fiel avanza ocupando el vacío el agua mansa el agua que si está trabada espera el agua que enseguida se acelera y en las horas se ahonda cada día un espacio de líquida alegría ir viendo lo que pide la corriente y feliz entregarte lo de diente con la pala y el pico y la barreta toda tu fuerza y tu atención completa tus ojos y tus piernas y tus manos cavando el corazón de los granos un día ya está hecho corre y canta y una apunta a la otra el agua santa entonces recorrelo caminando desde el principio viendo y escuchando la gravedad del agua vuelta a gracia el viento entre las hojas de la acacia y en donde acaba entrá con él al río y salí con el cuerpo vivo y frío y llenate de sol que las palabras también están queriendo que las hablas eso fue cómo hacer un arroyo de Alejandro Ruiz un poema para hacerlo canción cantarlo bailarlo madre mía qué bonito por favor venga y ahora lo que quería hacer brevemente en estos minutitos que quedan quería presentarles ya que la última vez que estuve aquí fue hace un año no quiero esperar otro año para contarles un poquito lo que va a ser nuestro número siguiente el número 16 que ya está junto de Salipa de Impresión con trabajos de aquí de Horse por ejemplo y de otros poetas también tapatrios de este número les quiero compartir algunos poemas también que elegí como representación breve de lo que vamos a publicar en este número el primer poema que les voy a leer es Sabrina Morelli que también es una poeta de Buenos Aires y se llama hay una casa a la que siempre vuelvo hay una casa a la que siempre vuelvo no importa cuántos años haya vivido en la gran casa familiar tan nueva y tan desmoronada aún antes de terminarse no importa cuántas mudanzas cuántos departamentos nuevos haya habitado hasta ahora en todos mis sueños siempre vuelvo a la misma casa una que nunca tuve y en la vigilia entonces digo es que esa fue mi casa familiar ahí crecí es el lugar más estable y seguro que tuve centenario me da miedo que el techo se derrumbe parece ver humedad la lluvia se filtra y las rigas están apenas apoyadas podrían volarse ¿cómo hicieron este techo? ¿es que no vieron el desamparo que me dejan? crece pasto la unión de las maderas en el piso cualquiera podría entrar por el ventanal que bordé las escaleras que llevan a la bañera hay donde me encierro fumo plané maneras de morir y a veces también dejo que otros entren en la zona de encuentro el punto fijo al que siempre vuelvo cuando todo alrededor se desmorona ese fue Habina Casa a la que siempre vuelvo de Sabina Morelli y ahorita les quiero leer me voy a tomar el atrevimiento de leerle tres poemas de un autor que particularmente a mí me sorprendió mucho que vamos a publicar once poemas de él en nuestro número siguiente llegamos a él por medio de otro poeta amigo de Eduardo Padilla que también vamos a publicar en el número siguiente y el poeta en cuestión se llama Ismael Velázquez Juárez de Querétaro y tiene una poética bastante peculiar por eso quiero leerles tres poemas de esta persona sus poemas no tienen título construir zoológicos donde estar a solas con nosotros mismos y dejar que otros animales vengan a mirarnos sin lástima ni simpatía y nos arrojen restos de comida y amor que no necesitan les voy a leer otros dos de Ismael temprano dejar la casa y en la calle perder las herramientas para trabajar llegar al trabajo y decir perdí las herramientas para trabajar perder el trabajo volver a casa con todo perdido y descansar para el día siguiente levantarse y salir como una nuca del esquimal con un arpón a cazar otra vez todo lo que haya que perder y el último de Ismael que le voy a leer es este tampoco es que morir importe mucho importa más encontrar un barco para no hacer nada levantarse temprano lustrarse los zapatos vestirse apropiadamente después buscar al capitán y decirle estás despedido aunque nada sea un barco pasar el día sin hacer nada en un barco bien esos fueron los poemas de Ismael Velázquez Juárez originario de Querétaro publicaremos 11 poemas suyos en nuestro siguiente número realmente es un poeta que a mí me pareció fascinante tiene una estética súper minimalista y a su vez dice tantas cosas con tan pocas palabras que para eso se meditan y el anteúltimo poema que les voy a leer es una autora de apatía se llama Laura Solórzano en este momento está dictando un taller de poesía dentro del marco de Guadalajara capitán mundial del libro y la conocimos por medio de Carlos Vicente Castro una amiga de la casa también a quien le publicamos poemas en nuestro número 14 y Laura también tiene una poética bastante particular un poco más compleja un poco más reducida y el poema que elegí de ella para leerles hoy se llama Atmosférica atentos porque está palabroso este poema la enumeración de los tallos en el recuento del alma biológica la incorporación de los sueños a todas las geometrías de uso carnal el tránsito el tránsito de los números verídicos y su dispersión en la fauna los animales en el racimo de los seres sublimes y en el cielo de los ejes paralelos la emoción de Dios los raciocinios en la génesis del cromosoma inmune o estados móviles en la estadística de los símbolos el yo al amparo de la sustancia y dentro de la sustancia la memoria silábica la médula fotográfica la media tinta de las migraciones incomprendidas el cerebro de los ácidos hermosos las maquinaciones de los organismos fundamentalmente diversos la célula madre la dermis mística y las demás bestias ideales eso fue Atmosférica de Laura Solorzano y el último poema que les voy a leer es una traducción que hizo Daniel Schecter el otro editor de la revista de un poeta verga que se llama François Jardin él se puso en contacto con los dueños de sus derechos es un poeta verga del siglo XIX y como les comenté vamos a traducir parte de su obra en una antología que publicaremos el año siguiente si todos salen a ver a ver qué les parece este poema tampoco tiene título y es bien existencialista este poeta ya que estoy se los dejo ven lo que se oye cuando el alma se recoge nada tiene del triunfo insolente de la música es un coro afable y difuso que por la boca del incierto aclama los alumbramientos del infinito es la suprema economía de la escucha necesaria para atrapar lo que susurra la blancura tras el último verso de un poeta esa fue una traducción de Daniel Shextel de François Germain y con esto ya le quiero dar lugar a las siguientes personas que van a presentar así no me extiendo demasiado hablé muy poquito de la revista porque me parecía mucho más importante leer el contenido leer los poemas leer los textos no tuve tiempo de darles un cuento por supuesto no es para aquí eso queda para el negocijo de cada uno si es que le llamó la atención uno o dos minutos para alguna pregunta si alguien tiene alguna pregunta comentar lo que sea rápidamente y ya terminamos si es que si de nuestros bolsillos hasta hace poquito tiempo en Argentina una empresa era nuestro sponsor y nos financiaba la impresión allí pero eso ya no sucede así que nuestros puros bolsillos ¿a qué definición le das a una buena poesía a una mala poesía cuál sería la definición o la descripción? yo creo que depende más bien del lector la poesía no es buena o mala sino que hay lectores que buscan cierta poesía y creo que ahí es básicamente el encuentro yo creo que la literatura se basa en el encuentro en el efecto estético que genera el encuentro entre un texto que le está hablando el lector entonces en ese sentido creo que es muy difícil decir si hay buena o mala poesía yo creo que hay poesía hecha para ciertos lectores poesía hecha para otros y simplemente es un camino de buscar qué es lo que nos gusta es un camino súper personal yo de hecho leo poesía hace poco tiempo y fue un camino totalmente personal me fueron recomendando cosas y fui recomendando de mí entonces no podría decir que hay buena o mala sino que hay poesía que no sabía poesía que simplemente no sabía ¿ok? ¿está? ¿madien? ¿sí? Esta me lleva a esto también a una compleja poesía que encontramos en las dos poemas. Hay una poesía que la reteremos como la asesita, que es profesionalmente la podemos tener y aceptar. Sin embargo, hay una poesía compleja que a algunos nos cuesta o les cuesta trabajo asimilar y gerir. ¿Qué mereces al respecto? Pues que es la favorita. Porque justamente yo siento, o al menos a mí me gusta que la poesía me haga pensado, que me revele un aspecto de la realidad que yo no había podido ver por intermedio en un poestre. Entonces, esa poesía es la que a mí me hago. Lo que te puedo decir es que siga por ahí. Así que bien. Muchas gracias, Santiago, por elegir Patán. Gracias. Es la segunda vez, segundo año consecutivo que estás con nosotros. Te lo agradezco mucho que elijas Liberfilia para darnos a conocer. A ver, Gambito, yo no sabía que ya te habías venido por acá. Bueno. Y que no sea la última vez. Las revistas están a la venta. Acá está la mesita. Si alguien quiere, puede pasar acá con él. Vamos a dar cinco minutitos para que vayan al baño, pidan su siguiente revista, no sé, lo que ustedes quieran. Y enseguida vamos a presentar dos libros. Uno de Josie Watts y otro de Patricia Medina. Quédense. Y a las ocho hay otro evento. Así que todavía tenemos cuarto. Gracias. Muchas gracias. Aplausos. Gracias. Aplausos. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.